Hola, antes de empezar este video quiero decir que hago audios personalizados en mi Instagram Así que si tú quieres un audio personalizado, ve a mi Instagram, te lo dejo en la descripción, es gratis ¿Tienes idea de por qué te llamé? O al menos, ¿te imaginas el por qué estás aquí? Mira, a ver, hice esta cita contigo porque has tenido un comportamiento bastante raro Bastante tóxico incluso para con tus compañeros y maestros Y, a ver, me tocó de cerca llevar un comportamiento extraño contigo Y realmente no puedes seguir, no puedes seguir comportándote así Ya que tú sabes que todas las instituciones y sobre todo esta Pues tienen reglas que se tienen que seguir Y que yo como persona de autoridad tengo que hacer Ya se cumpla, me explico Y me parece que tu comportamiento ha sido bastante, bastante Decepcionante Ya que has pasado de ser una chica bastante tranquila, bastante común A tener este comportamiento raro, este comportamiento ¿Cómo llamarlo? Tan rebelde En cuanto a cómo le hablas a tus compañeros A cómo le hablas a los maestros Y ya hemos tenido, ya hemos tenido varios Varias quejas, varias quejas, varios reportes Sobre tu comportamiento En cuanto a tu forma de ser Con tus compañeros y maestros Por eso fue que te llamé a esta junta Bueno, a esta cita Por eso te mandé ese citatorio Mira, yo te quiero echar un cable Y no quise llamar No quise llamar a tus papás Bueno, a tus tutores Ya que, pues a ver, eres una persona adulta Ya tienes, me parece que 19 ya para 20 años Y tu comportamiento No mejora Y me parece que A ver Mira Estamos en una institución seria Estamos en una institución Que intenta Encolcarte ciertos valores Y por lo tanto Tu comportamiento tiene que ser acorde A esta institución ¿Me explico? ¿Me entiendes? ¿Sí? Pues no parece No parece que lo entendieras No es primera vez No es primera vez Que me llegan reportes La última vez Maestro vino A hablarme Sobre un comportamiento extraño De tu parte Bueno, en plan Una grosería Que le hiciste Una mala contestación Que no me parece No me parece Que sean los Los tipos de modales Que aquí te inculcamos En esta universidad Mira Te quiero echar un cable Y no quiero que esto Vaya A más ¿Ok? Pero A ver Claro está Que Yo puedo Puedo ayudarte Hasta cierto punto Y A ver Puedo pasar Un reporte De que tú Ya Que ya hablé contigo Y que tú vas a comportarte De manera correcta Pero Mira Todo Todos tus Todos tus actos Tienen consecuencias Y Hay ciertos Ciertas consecuencias Que Nos llevan A tener que Darte Un cierto castigo ¿Me entiendes? A ver Incluso el Como vienes vestida A veces Nos hace pensar Que hay algo Que no está bien contigo El traer la La falda Tan Tan alto En plan No Sabes No es necesario Y varios compañeros He notado Que Que te miran Y Que murmuran Cosas Y demás Entonces Mira Como yo te quiero echar un cable Como yo quiero que Que no Pues que no vaya más Esta situación Como quiero que Que tú estés bien Y que No te pase nada En cuanto a tus calificaciones En cuanto a tu Récord de conducta Pues vamos a tener que arreglarnos De alguna manera ¿No? Mira Esto es Algo que ¿Cómo decirlo? Mira El comportamiento Que tú tuviste Para con El último maestro Que me vino a reportar Y por lo que hicimos Esta junta No me pareció bien ¿Ok? El insultar A una figura De autoridad En esta institución Puede llevar incluso A una baja De la misma Y Pues Quiero pensar Que tú Obviamente No No quieres Que se te dé La baja O si A ver Eso te va a traer Múltiples Múltiples problemas Para cuando quieras Intentar entrar A otra institución Entonces Pues como que no queremos Que eso pase Vamos a tener que Pues Se te va a tener que Dar un castigo Pertinente Por lo que hiciste ¿Cuál es el castigo? Mira Te voy a dar Dos opciones La primera Es que Simplemente Te doy tu baja Y Bueno O básicamente Pasas por tus papeles En los próximos meses Cuando acabe El ciclo escolar O Podemos Arreglarlo Digamos De manera Extraoficial No sé Si me entiendes Y a ver Teniendo en cuenta A ver Voy a ser Claro Voy a decir las cosas Como son Y Y ¿Cómo decirlo? Pues A ver Mira Yo he notado Que En ciertas clases Me miras de manera Rara E incluso Una de De tus compañeras Que No importa Cual Un día Llegó conmigo A decirme que Que tú Como que Traías algo Raro Conmigo Tú sabes que soy una persona Casada Y que ese tipo de comportamiento No van No van Sobre todo Porque Yo soy un hombre Casado Soy un hombre Que tiene una vida Soy un hombre Que tiene sus cosas Y ese tipo De comentarios Pues Están Están fuera de lugar A ver Yo me esfuerzo Por verme bien Yo me esfuerzo Por ir al gimnasio Para tener una vida saludable Para tener un físico Bueno ¿Sabes? Pero esto No lo hago Para que Una Chica De mi universidad Estoy diciendo Cosas Que están Fuera de lugar Me explico Sobre todo Porque soy Una persona Pues Casada Y Pues no me gustaría Tener ningún problema En cuanto a Extraoficialidad En cuanto a Mi esposa O O algo así Entonces Pues lo que Podemos hacer Para arreglar Todo este problema Y para que no Digamos No irá más Pues podemos Arreglarlo Extraoficialmente Y Podemos tener Una junta Fuera De la escuela Y Ver si podemos Arreglar De alguna manera Esta situación Pero lo que vamos a hacer Es muy sencillo Mira Como te dije Hace un momento No quiero que tengas Ningún problema En cuanto a Tus tutores Y Pues Nada En ese caso Entonces Mira Te voy a invitar A mi casa Y Vamos a charlar Un poquito más Sobre esto Y Veremos Cómo podemos Solucionar Esta Situación Situación Gracias por ver el video.